La noticia de que quizás la obra no se haga es algo que es casi como una muerte anunciada. Vienen promoviendo la llegada del acueducto de hace una década y media y nosotros, por eso digo, con expectativas limitadas vemos esta obra. ¿Está pensada alguna alternativa para el caso en el que no se llegue a concretar la llegada de este acueducto? Nosotros siempre trabajamos sobre la producción de nuestro acuífero y el acueducto principal que llega a Pico es el de Pico de Orilla, digamos, y nosotros ya venimos avanzando desde hace algunos años hacia el norte, que también tiene hasta Vertis, la lente del acuífero, y con aguas muy, muy buenas. Desde Speluzzi a Vertis hay algunos sectores con aguas excelentes. Ya venimos avanzando, vamos avanzando hacia ese lugar, con un segundo ramal importante, digamos, de ingreso a Pico. El crecimiento que vamos teniendo de este nuevo ramal va en función del crecimiento de la ciudad. Vamos agregando pozos y producción en función de la demanda. Nosotros hemos fortalecido el desarrollo de nuestro propio acueducto, digamos, con los ramales nuevos que te comentaba Carlos, y eso va a garantizar que nosotros tengamos el volumen necesario, siempre pensando que el agua en esta zona semillaria es escasa. La avenida del acueducto del río Colorado tenía como objetivo mejorar el volumen y había una idea de mejorar la calidad. Hoy no sabemos bien qué calidad traería ese agua del río Colorado, porque aguas arriba están las mineras, está usando el agua del río Colorado. Ese agua, no te olvides que ahí hay lugares donde se riega, donde se usan agroquímicos, donde hay efluentes del petróleo, y ahora lo nuevo de la minería de lixiviación, donde se usa mucha agua. O sea, que todo eso va a tener residuos y son aspectos nuevos en el análisis. O sea, parámetros nuevos que hay que tener muy en cuenta para hacer que el agua sea potable. La experiencia de Santa Rosa a nosotros nos ha servido, porque lo que hace Santa Rosa es, al tener una provisión de agua sencilla, digamos, o fácil, desde el punto de vista volumétrico, abandonar su propio acueducto, sus propios pozos. Digamos, con esa experiencia nosotros hemos desarrollado la mayor cantidad de pozos. O sea, nosotros siempre priorizamos lo nuestro. Y aquello sería una cosa complementaria que serviría si está, pero si no está, nosotros podemos resolver volúmenes y calidad con el acuífero que tenemos.